Una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo es María León, quien desde hace tiempo se convirtió en una de las cantantes más sensuales del medio, pues nunca pierde la oportunidad de presumir sus encantos físicos en las redes sociales. Recientemente la exuberante cantante compartió una fotografía en la que luce un atrevido escote que deja poco a la imaginación. Sin duda, la intérprete de este Salió Mi Nombre sabe cómo encender a su más de un millón de seguidores. La postal rápidamente alcanzó más de 19.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la sensualidad de María León. Entre los que destacan, qué bella eres, han pasado seis años de que te escucho y sigo y no dejas de sorprenderme corazón emocionado corazón emocionado. María, eres un dulce de mujer, tan hermosa, tan increíble, tan dama, cara sonriente, corazón palpitante. Para estar tan joven esta muñeca dice cosas tan ciertas y alentadoras, qué hermosa eres, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, sí. Hay que recordar que hace poco la artista sorprendió a sus fans a plena orilla de un jacuzzi, posando completamente desnuda y presumiendo su escultural cuerpo cubriendo su sensualidad con solo su guitarra. Con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!